recuerda que nos puedes compartir material ya sea tuyo o que hayas visto en las redes sociales a través del correo que está abajo en la descripción y con gusto los mostraremos para causar las más grandes pesadillas atrévete a mirar a través de los ojos del abismo y veamos hacia lo desconocido un joven decidió entrar a investigar en un viejo colegio abandonado en el cual ya estando dentro logró ser testigo de varios eventos extraños veamos es es espontos espontos no Te esperes que te llengan. Te esperes que te llengan. Te esperes que te llengan. ¿Todavía no? Esa duro, que estoy ya. Es el río. Es el río. Es el río. ¿Los vemos? Está duro. Es el río. Es el río. ¿ eight oito? ¿Se ve. Estaba, tía, se ve. ¿Tú, está? ¿Me escuchas? ¿Se ve más? ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 El explorador del canal, Archivo Extinto, mientras investigaba en una construcción en medio de la nada, escogería ir completamente solo para ver si podría contactar con más facilidad con algún alma en pena. Veamos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La luz se cayó. La luz se cayó. Gray Wolf, fueron a una gigantesca casa abandonada, en la cual lograron captar varios acontecimientos paranormales. Veamos. ¿Qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que hacía? La casa morre y mantenerse a la calma. ¿Quién está en marcha? ¿Qué otro día? ¿Qué? 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 ¿Qué le thanustan aquí? ¿Qué le thanustan aquí? ¿Han? ¿Han después deania? De nada. ¿Hay que irme a la reposa? ¿Han despues? ¿Han despues? ¿Han despues? ¿Hacé? ¿Pues lo que le metas en dieta? ¿Has ha perdido? ¿Han después vuelto? ¿Han? ¿Porque se le daba primero? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Apuyando? Adiós, Adiós. ¿Cómo te pasó? ¿Qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.